reportando desde los muiscas dímelo familia cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo del smartwatch w26 si ustedes quieren saber cómo colocar fondos como este del guasón que está espectacular o añadirle este otro por ejemplo de pantera negra en formato digital entonces los invito a que se queden en este vídeo ok familia arrancamos bueno que es lo primero que nosotros debemos hacer descargar esta aplicación que se llama mediatek smart device entonces la versión que nos sirve es la 1.7.6 para android ok entonces por supuesto yo les voy a dejar el link en la descripción si no ustedes pueden buscarlo en google chrome o en el navegador que ustedes prefieran como mediatek smart device apk versión 1.7.6 eso es lo primero que le vamos a dar acá lo vamos a descargar como yo ya lo descargue entonces pues no lo vuelvo a descargar entonces nosotros que lo que hacemos vamos acá a descargas y ubicamos el archivo entonces yo lo tengo acá mediatek smart device la versión 1.7.6 y acá pues simplemente le damos en instalar la aplicación si le sale algún letrero de pronto de que tengan que habilitar en ajustes para instalar de desconocidos o algo así que a veces algunos teléfonos sobre todo los que vienen nuevos este les les coloca de pronto esa pequeña traba entonces que vamos a hacer primero pues instalamos la aplicación cierto aquí ya la tenemos mediatek smart device entonces nosotros vamos a abrir la aplicación que es esta paso seguido vamos a conectar nuestro w26 por bluetooth al teléfono acá en este icono ustedes ya saben aquí le dan aquí en search device y allí o sea siempre hagan la conexión siempre con todos los smartwatches desde el smartwatch hacia el teléfono cuando ya está vinculado por bluetooth aquí automáticamente nos va a aparecer conectados aquí ni siquiera hay que darle como buscar o conectar lo reconoce inmediatamente aquí simplemente es como que entonces bueno otra cosa esto sólo funciona para los w26 las nuevas la nueva versión vale entonces cómo sabemos que es la nueva versión pues bueno un número uno de una opción es con el código q qr entonces vemos que aquí muestra el símbolo de la aplicación en active cierto esa es la diferencia aquí yo tengo mi w26 anterior que me muestra es la de fondo pero entonces así con esto yo ya sé que es el nuevo de que otra manera yo puedo comprobar que sea la nueva versión porque me voy acá información voy hasta abajo hasta abajo hasta abajo y vemos acá la fecha de lanzamiento entonces el antiguo perdona que enfoco un poquito entonces el nuevo fue lanzado el 19 de septiembre del 2020 mientras que el clásico el antiguo fue en julio vale entonces este es otro dato importante para saber qué es la versión nueva entonces porque porque ya les mostraré que en este en el antiguo no se puede porque la memoria está llena entonces volvemos aquí a la aplicación en este momento yo no tengo descargada la no lo tengo vinculado con la aplicación en active ni nada de eso sin embargo cuando ustedes instalan esta de mediatek el reloj les va a recibir notificaciones si sirve también para y recibir todo tipo de notificaciones por ejemplo aquí me está mostrando previsión del clima salida de audio bueno etcétera si por ejemplo yo le cambio aquí a mi teléfono y le coloco el modo no molestar es probable que me llegue una notificación incluso aquí me muestra me dice modo no molestar activa o sea la aplicación también nos sirve para recibir notificaciones que tiene la aplicación pues aquí simplemente unas opciones que pues no no se nos no veo como que haya que ahondar tanto podemos ver por ejemplo aquí en device info entonces nos muestra la información de este reloj bueno aquí vemos alguna información de de reloj aquí música pues no sé exactamente esta parte es como para seleccionar quizá una aplicación predeterminada youtube no sé etcétera yo aquí pues no le muevo nada pero como para que ustedes vean acá las notificaciones entonces aquí también podemos configurar qué notificaciones nosotros deseamos que si nos llegue de manera predeterminada tiene todo activado por eso me muestra hasta el cambio de que puse no molestar vamos aquí a my applications y aquí es donde nosotros nos interesa entonces resulta que aquí en my applications es donde van a estar los fondos que nosotros vamos a poder instalarle a nuestro w26 entonces qué pasa que aquí vienen algunos muy básicos tal vez como este digital clock entonces el paso siguiente que nosotros vamos a hacer es descargar las watch faces que nosotros deseamos instalar a nuestro reloj entonces esta es la página watch face free de bueno la página donde están las watch faces esto pues creo que lo desarrollan como unos brasileños que son como los que no sé como que son más avanzados acá al menos en latinoamérica con respecto a todos los smartwatches me parece que ellos son los desarrolladores de estas watch faces entonces nosotros vamos a ir hasta abajo ustedes van bien hasta abajo y acá seleccionan en donde dice igua sí porque porque aquí podemos descargar el watch faces para más por aquí no sé está por ejemplo digamos amazfit apple para apple watch etcétera entonces nosotros vamos a ir acá a igual si yo ya lo seleccioné por eso aparece en rojito y ya me aparece aquí porque igual porque el w26 tiene un cierto tamaño de pantalla con una cierta resolución la cantidad de píxeles entonces si yo me meto en otra opción puede que no sea muy pesado el fondo no no me lo reciba no está en el formato y tamaño adecuado acá vamos a ver estos fondos ustedes van a descargar aquí el que más les guste vale yo ya descargué por ejemplo este que me parece muy chévere este también pero me gusta más con el fondo negro bueno entonces la idea es descargar uno que no no tenga hasta el de guasón que también ya descargué este de adidas también que es muy chévere voy a descargar por ejemplo a ver qué más hay no sé este de apple por ejemplo entonces yo entro ahí una vez que entro voy aquí abajo y le doy en download aquí yo escojo una cuenta porque esto es con un drive entonces yo me pide que seleccione una cuenta de gmail entonces aquí yo ya estoy en mi drive hay tres archivos siempre les van a aparecer tres archivos png punto vxp y xml entonces lo que van a hacer siempre es seleccionar los tres archivos y vamos aquí a esta opción de los tres punticos y le damos a descargar entonces es para que tengan en cuenta es posible que si no les aparece aquí la opción de descargar es porque deben activar la wifi a mí me pasó entonces me conecté con mis datos cuando yo ido donde descargo esto entonces le activé la wifi y ahora sí me da la opción de descargar entonces ahí se están descargando nuestros archivos paso seguido que vamos a hacer vamos a ir a a los archivos y vamos a ir a descargas entonces aquí está entonces vamos a tomar los tres archivos que acabamos de descargar siempre se hace el mismo proceso entonces los cogemos acá luego le vamos a dar a mover listo mover y luego lo vamos a pasar a una carpeta que se llama app manager si aquí está entonces app manager aquí es donde vamos a mover todos nuestros watch faces que descarguen entonces le voy a dar a mover aquí listo y aquí ya se pasaron nuestros archivos paso seguido voy otra vez a la aplicación eso se actualiza inmediatamente sin embargo pues le doy acá y aquí ya debería estar nuestro fondo entonces aquí está entonces simplemente que vamos a hacer vamos a darle aquí en instalar aquí dice install success o sea que fue exitoso la instalación es decir que nosotros perdón aquí están mis notificaciones ya deberíamos contar con el fondo y acá está si entonces ya tendríamos nuestro fondo bueno que es importante decirles que esto tiene una capacidad o sea normalmente les dejan instalar máximo de a dos fondos a veces tres depende porque unos son más sencillos menos trabajados entonces ocupan menos espacio menos memoria pero por ejemplo yo me había descargado acá uno que me parecía muy bacano este de matrix animated entonces con su superanimación y eso el caso es que yo lo fui a instalar y me da un letrero seguramente aquí va a salir que dice not enough space for new app no hay el suficiente espacio para instalar pues en este caso el fondo ese letrero es el que siempre nos va a salir en el W26 antiguo tratemos de instalar sea la que sea siempre nos va a decir que no hay espacio que no hay espacio o sea por eso estos antiguos no permiten esta es la diferencia con las nuevas versiones es que si nos permite entonces si nosotros queremos agregar otros fondos que hacemos pues por ejemplo este que acabamos de instalar aquí simplemente pues le damos en un install y acá dice que el de la desinstalación digamos fue exitosa y así podemos ir probando entonces por ejemplo este de adidas que son como los que yo ya probé y que me gustan y que perfectamente se dejan descargar entonces son los que ustedes pueden instalar ustedes pueden probar está muy chévere la verdad a mí me gusta porque yo soy amante de este reloj W26 por su resistencia al agua por su diseño etcétera me gusta mucho y esto era lo que hacía falta entonces no sé que hay alguna forma para colocar uno su propia foto pero es un poco complejo y en esa página de estos desarrolladores de Brasil ellos lo hacen pero cobran como si reales más o menos que uno como que les envía la foto y ellos hacen la personalización a mí me gustaría aprender y poderles compartir esa opción pero por ahora no la sé entonces es básicamente eso mi gente ustedes acá simplemente buscan los fondos cual de pronto es el que más les gusta les llama la atención lo descargan ingresan al drive descargan los tres archivos lo pasan y hacen el procedimiento que yo hice a mí en lo personal el que más me gustó fue el del guasón por la resolución que tiene acá nosotros podemos darle a desinstalar como que se desinstalan todos los fondos para volverla a instalar entonces por ejemplo este de Pantera Negra no pesa mucho entonces me permite instalar otro este también es chévere por ejemplo y vamos a ver si me permite también instalar el del guasón o si ya me sale memoria llena no, ya memoria llena pero entonces aquí tengo estos dos este es muy bacano muy chévere porque los números cambian de cambian de color esa es la hora actual entonces yo acá yo acá les muestro por ejemplo la hora en mi HW12 el cual aún me encuentro todavía probando para que vean que es la misma hora este a mí me encanta y también el de el guasón este de Pantera Negra también es chévere entonces es eso yo quiero que ustedes me dejen en los comentarios si tienen alguna duda si les puedo colaborar si no pueden descargar el archivo me pueden escribir por Whatsapp o Telegram y yo con mucho gusto les comparto el archivo APK los links lo que ustedes necesiten para hacer este procedimiento entonces pues es algo nuevo algo que quería compartir con ustedes esta es una nueva versión también hay una versión que se denomina el W26 Plus que la única diferencia que tiene es que esta ruedita es funcional pero no lo aconsejo mucho porque solamente eso y trae menos memoria que este entonces para estar instalando los fondos es posible que no deje o que deje un máximo uno vale entonces eso es todo por ahora yo me despido les agradezco que se suscriban que me den un buen like que lo compartan con todas las personas que ustedes sepan que tienen un W26 o que les puede gustar este contenido y bueno pues yo les agradezco y nos vemos en un próximo video